Hola amigos, ¿cómo están? Soy Eddie Lowe, vengo aquí a audicionar a un concurso que se llama Yo me llamo, yo me llamo Eddie Lowe y vengo a portar aquí lo mejor de mí para imitar algunos artistas, bueno, son tres que tengo en línea, tengo Rake, tengo Soda Stereo y tengo Banda Recodo y a ver qué pasa, son unos diferentes géneros que escogí, pero a ver cómo nos va ¿Por qué te gusta, por ejemplo, la música de Rake? Me gusta la música de Rake porque tiene ese feeling como jazzy, bluesy y a la vez es como R&B, pero es pop en español, tiene así como un mix de rock en español también ¿Y Recodo por qué? Recodo porque pues tiene ese entusiasmo, esa fortaleza en la voz y pues no sé, me gusta porque son mexicanos ¿Hace cuánto que te gusta la música? ¿Hace cuánto cantas? Bueno, canto ya tengo años, pues desde que estaba como en la secundaria, que cantaba, empezaba con los instrumentos y después me metí a cantar, a entrenar mi voz y me gustó más la voz y me quedé así como practicando voz y canto ahora ¿Qué te gustaría lograr en el mundo de la música? ¿A dónde quisieras llegar? Pues la verdad, yo quisiera llegar a lograr, bueno, le pedí a grabar un disco y venderlo así nacionalmente y que la gente lo siga y que les guste y que la gente se inspire a través de mi música, entonces eso quisiera lograrlo Ya, a ver, danos una probadita de lo que vas a estar haciendo ahí adentro en la audición, cántanos algo Bueno, ese es Rick, yo quisiera Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te recargas en mi hombro, tu llanto lo cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese porque tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Muy bien, muy bien, mucha suerte Gracias